Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un sorteo de FIFA 15 Ultimate Team para cualquier plataforma y serán 50.000 monedas Si, si, 50.000 monedas, solo serán 3 pasos sencillísimos, facilísimos Primer paso, primer paso tienes que ser suscriptor de mi canal, si no estás suscrito, suscríbete Segundo paso, comentar debajo de este vídeo la palabra participo y la plataforma en la que quieras las monedas Y también en el mismo comentario poner tu correo electrónico o tu cuenta de Twitter Simplemente para contactar contigo por si tú eres el ganador Tercer paso y facilísimo, seguirme en Twitter ¿Por qué seguirme en Twitter? Porque el próximo lunes desvelaré quién es el ganador del sorteo de las 50.000 monedas Ya sabes, 3 pasos facilísimos Pues nada, ah, recordaros, mañana es segundo capítulo del Road to Glory Mirad el primero si aún no lo habéis visto y mañana subiré seguramente el segundo capítulo Pues esto es todo, un saludo y nos vemos y participa 50.000 monedas gratis ¡Suscríbete al canal!